El programa Sálvame podría estar a punto de despedirse de la programación de Telecinco después de 14 años en antena y haber sido uno de los estandartes de la cadena durante un buen tiempo. Los rumores acerca de la cancelación del formato producido por la fábrica de la tele llevan corriendo desde que Borja Prado tomara el lugar de Paolo Basile en la directiva de Mediaset. Esto, sumado a una destacable bajada en las audiencias sin remontada aparente y la intención de apostar por nuevos enfoques, parece haber llevado al espacio dirigido por David Vaz de Pera hasta el punto de no retorno. El viernes 16 de junio de 2023 podría ser la fecha elegida para desterrar para siempre a Sálvame de sus parrillas. Esto supone también la confirmación definitiva de un rumor a voces que cada vez ganaba más peso debido a los bajos datos de audiencia que el espacio ha cosechado en los últimos meses. Si finalmente este adiós se confirmara, supondrá un cambio drástico en la programación de Telecinco y posiblemente sería Ana Rosa Quintana la que tomaría el mando de las tardes de Telecinco. Este sería el cambio definitivo para comenzar una nueva etapa en la pantalla amiga, como se denominaba en los años 90. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!